El día de hoy es lunes, primero de marzo del 2021 y arrancamos con una nueva edición de Desayunando Cool Turismo. Iniciamos con una noticia que llamó mucho la atención en redes sociales del fin de semana. Nuestro actual Mr. Olimpia, Big Rami, posteó una foto con uno de sus nuevos patrocinadores, ProTen, donde podemos ver a Big Rami con un tamaño bastante diferente a lo que suele presentar. Sin embargo, tan solo días después subió una foto de la presentación oficial con Enhanced Lab, donde Big Rami vuelve a estar igual de enorme. A mi forma de ver, está bien que si Big Rami decide perder un poco de tamaño durante el off-season, ya que lo primordial siempre es cuidar la salud. El estar ocupando estas ayudas durante toda la temporada puede causar muchísimos daños a su salud. Big Rami quiere ser un campeón longevo e inteligente, y por eso yo considero que quizás veamos un Big Rami perdiendo cierto tamaño durante estos meses para posteriormente recuperarlos y traer una muy buena condición para el Mr. Olimpia. Otra noticia que llamó mucho mi atención durante el fin de semana fue la firma de Derek Slumsford con Evogen Nutrition. Derek Slumsford había sido un atleta insignia de Animal durante muchos años, pero todo parece indicar que se debe a una nueva relación de trabajo entre Derek Slumsford y Hany Rambo. Hany Rambo es el entrenador de Phil Heath y Hady Chupan, entre otros competidores. Derek Slumsford siempre se prestó como la nueva gran estrella de la categoría 2-12 desde la partida de Flex Lewis, entonces considero que, uniéndose con un entrenador de campeones como Hany Rambo, finalmente vamos a poder ver a un Derek Slumsford que se lleve la corona de la categoría 2-12. Seguimos hablando de Mr. Olimpias y esta vez nos toca mencionar al Mr. Olimpia 2018, Sean Roden, quien está entrenando nuevamente de una forma muy intensa y podemos ver un Sean Roden que tiene los ojos puestos en un regreso a la tarima. Esperamos que todo este problema legal se logre solucionar y que Sean Roden pueda regresar a la tarima en el año 2021, eso sí, únicamente si se demuestra que Sean Roden es inocente. Y hablando de Mr. Olimpias, tenemos que mencionar al 7 veces Mr. Olimpia Phil Heath, quien en la página de Instagram de su esposa Shuri Cremona se filtró una foto, se filtró una foto de Phil Heath mostrándonos sus abdominales y podemos decir que realmente se ve muy bien a Phil Heath. Esto podría indicar que quizá Phil Heath sí se está planteando un retorno a las tarimas, ya sea para el Mr. Olimpia o quizá para un show que nunca ha ganado como el Arnold Classic Ohio. Otro de los rumores es que Phil Heath estaba planeado para hacer un regreso a Athleticon en el Icon World Classic, ya que Phil Heath es un atleta que trabaja para Danny García y Danny García junto a La Roca son los promotores de este gran evento. Sin embargo, con Athleticon pospuesto hasta 2022, no sabemos si Phil Heath se aguante las ganas de subirse a la tarima. Para cerrar las noticias del día de hoy, quiero hablar de Steve Lorius, un competidor de Classic Physique que se ha tomado su tiempo para mejorar los pequeños detalles que los jueces le han estado corrigiendo. Steve Lorius ha sido una amenaza para la categoría Classic Physique desde hace tiempo, pero no se ha podido cumplir al 100%. Sin embargo, podemos ver un Steve Lorius que ha ganado un tamaño significativo que puede ser muy importante para mejorar esas posiciones en la categoría de Classic Physique. Una categoría muy popular y muy llena de atletas bastante, bastante interesantes. Gracias por ver el video.